Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadearon Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y decirte, niña hermosa Una yachitera, una yachitera, como el canto de Real Rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco mis ventas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de la misma pobreza Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y decirte, niña hermosa Malagueña salerosa, una yachitera, una yachitera, como el canto de Real Rosa Y decirte, niña hermosa Malagueña salerosa, una yachitera, una yachitera, una yachitera, una yachitera